Que bueno, sigue los que escucha a Luis mientras maneja NPR, la radio pública en hora del tráfico El tapón enfrente en donde una persona normal escucha algo que te levante el ánimo Que te prenda, que te haga bailar mientras esperas el tráfico Y Luis escucha NPR, la radio pública de California o de Estados Unidos ¿Es nacional? Nacional, baby, National Public Radio O NPR, sí, sí, cierto Ay, bebé, ¿no te gusta? No manches, hay momentos, ahorita en medio del tráfico a las 11 de la mañana Que quieres algo que te aliviane la carga del tráfico Ay, Dios mío Escuchando NPR Te estás educando, ¿no? Me estoy durmiendo A ver, ¿qué has aprendido en el rato que hemos estado aquí en el carro? Nada, porque estaba en mi celular ¿De qué hablaron? Hablaron de varios temas ¿De? Uno de los temas es de que seis miembros del consejo de SIDA de la administración de Trump Renunciaron porque realmente a la administración no le importa o no tiene una estrategia Hablaron también de, por ejemplo, la colección de objetos que tiene Rose Perrault Rose Perrault fue candidato presidencial en 1992 ¿Aún está viejo? Sí, todavía estoy sabidito Pero fue un hombre, es un hombre muy exitoso Tuvo varias empresas en cuestión de IT Infrastructure Technology Y este, fue el primer presidente por el cual yo voté Yo voté por él ¿Cómo se llama? ¿Ros Perón? Rose Perrault P-E-R-R-O-T Rose Perrault Y este, recuerdo que yo tenía un carro viejo, estaba yendo a la universidad ¿Qué tan viejo estaba el carro? Era de los setentas Y le puse un sticker de Rose Perrault Y alguien le escribió en el sticker Wasted vote Voto desperdiciado Porque los, o sea, era el candidato independiente ¿O era independiente? Sí, y tenías, por ejemplo, a Bill Clinton En su primera elección Y tenías a George Bush Sr. Ajá En su segundo, en su segundo tratando de reelegirse ¿Quién fue el que quedó? No, quedó Bill Clinton ¿Al que viera Clinton? Sí, 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 sí Entonces, pero yo voté, en mis primeras elecciones, yo voté por él ¿Y te arrepientes? No O sea, lo que él tenía, estaban hablando de él Que es una persona, a pesar de tener tanto éxito, es una persona mucho, muy humilde Rose Perrault Rose Perrault Pero su estilo es muy de negocios Y lo que hacía él, a cada debate que había, se hizo popular porque traía sus gráficas Y entonces traía sus gráficas y explicaba a él Claro Con sus gráficas de una manera muy consistente y precisa Entonces, para los otros dos que son políticos de por vida, era, ¿qué onda con este cuate? Claro Pero eso, o sea, a mucha gente le gustaba su estilo Solo corrió una vez para presidente Sí, sí, él es de Texas Ah, pues sí, es lo que aprendimos el día de hoy No, pero es que sí está aburrida la radio, la radio pública, está, no manches Está, no, no se puede A mí me mantiene entretenido No hay forma, yo necesito algo que me, algo que me estén gritando Tú necesitas a Marta de baile O algo así, porque, no, no Pon a Marta de baile, ándale No, no, ponla Vamos a dejar a Luis en el aeropuerto porque se va a Houston por unos días Pero al ritmo que vamos, yo creo que ni vamos a llegar ¿Cómo no, bebé? Pues te levantaste bien tarde, huevón No ¿Cómo no? Tu vuelo es a la una, es a las once Se supone que tienes que estar dos horas antes ¿Que se va? Que se vaya No, yo creo que te vayas Tengo aseguranza Ah, sí, hoy sí compraste aseguranza ¿No nos va a pasar como el vuelo de México? No, no ¿Compraste seguro? Ajá No, vas a te darle, cabrón Porque te vas, porque te vas, te vas, te vas, te vas o te vas No sé cómo, pero te vas, ahora te vas, ya alborotaste todo, ahora te vas ¿Ya tienes planes? Ya hay planes No, baby Acabo de ver, mi teléfono retrasaron el vuelo por 45 minutos No manches, ya cuando empieza a haber retrasos ya valió madre. ¿Hay una tormenta en Houston o qué? Hay tormentas, sí, sí, sí. ¿Sí? Está lloviendo, el clima está horrible. Aquí en Sacramento está horrible, ahí en Houston está pesado, caliente y húmedo. Cuando en Houston llueve, o en cualquier parte de esos de Texas llueve, y hay un vuelo y te lo arretrasan, se pone cabrón. ¿Y eso qué es? O sea, yo una vez, en mi historia, una vez me tocó ir a... ¿Iba a volar a Dallas o a Houston? No me acuerdo a dónde, antes de Luis. ¿A dónde era? No sé cómo era. No, 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 perdón. Yo venía de regreso de México y volaba de Houston. ¿De Houston o de Dallas? Pues aquí a mi casa, ¿no? Sacramento. No, yo pienso que era de Dallas porque Houston no tiene vuelos directos. Bueno, pues entonces de Dallas. Nos subimos al avión. Y mientras la gente abordaba si toma 35, 40 minutos, empezó una tormenta horrible. Y ya que todo el mundo estaba sentadito y todo, pues ¿saben qué? Que el avión no puede despegar porque está la lluvia tremenda. No podía oírse el avión porque no se miraba. Entonces, nos dijimos, vamos a esperar 15 minutos a ver si se pasa la lluvia. 15 minutos, 30 minutos, una hora. Y allá aplastados en el avión. No te dejan bajar. No te dejan bajar. Y se hicieron como 3, 4 horas allá aplastados en el mendigo avión. No sé. Y gente haciendo el escándalo de que me quiero bajar. Y una mujer sí la bajaron porque se puso histérica. Pero yo como soy claustrofóbico, o sea, yo estaba aquí en la madre. Si ahora me pasara lo mismo, yo sí exijo que me bajen. O sea, ¿por qué no te van a bajar? Es logística más que nada de sacar que me entretene. Que me bajen y que me pongan en un vuelo más tarde. No me importa. Pero estar ahí en una pinche cabina encerrada, no, no, no. Es que retrasas, o sea, se retrasa todo. Pero es que es inhumano que dejen a todo el mundo 3, 4 horas ahí encerrados. Y ahí estuvimos como 4 horas hasta que por fin la tormenta pasó. El avión pudo despegar y yo llegué a mi casa. Pero 4 horas atascados en un avión ahí aplastados. No es un horror, un horror. Pero bueno. Me ha tocado con nieve. ¿Con nieve? A mí con una lluvia. Es que las lluvias que salen en Texas son fuertes o qué? Porque es que están fuertes. Tiene muchos storms. Mucha tormenta eléctrica. Exacto. Pues sí, así es la cosa. Lo voy a dejar a Oakland ahorita y no sé, tal vez me vaya a pasear a San Francisco. Si Luis me aloja fondos diarios, me voy a San Francisco. Si me da mi allowance. ¿Cómo se llama, Luis? ¿Cuánto quieres? ¿Cómo se le llama a lo que? A lo que? Allowance. Allowance. Por ejemplo, muchas industrias, muchachos. Yo me acuerdo cuando yo iba con Me Too Network, mi network de YouTube, cuando íbamos a grabar campañas a Los Ángeles o cosas así. Aparte de lo que me pagaban, pues te daban un daily allowance, como una tarifa. Empezó una tarugada. ¿Una tarifa? ¿Cuánto, hermano? Como 50 dólares diarios. Ok. 50, pero pues no podías salir porque estabas grabando todo el pinche día. 15 minutos para descanso y es cuando ibas al baño a sentarte un rato. Yo te doy la mitad de mitad. Ah, me da 25, pero ellos me pagaron más por una semana de trabajo. Ah, ¿cuánto quieres? O sea, algo que rinda para San Francisco. ¿Te vas a quedar nada más hoy, ¿verdad? Pues sí. Eso espero. San Francisco es caro, mira. Mirámos que el parque, el estacionamiento, la taza del café, el sándwichito. Ya subiste a 150. No, es que la gente, es caro San Francisco. Ay, qué rico está el clima aquí en San Francisco. Sabroso, está soleadito, pero a la vez hay viento. Está perfecto, está perfecto. Porque donde yo vivo, allá por Sacramento, está a 113 grados Fahrenheit. Un poquito más de 40 grados centígrados más o menos. Si mis matemáticas no me fallan. Y aquí está precioso. Estoy en el décimo piso de un estacionamiento. Porque voy a ver qué me encuentro. Voy a ir hacia afuera. Voy a ir de tiendas un poquito. Como dice mi suegra, la mamá de Luis siempre dice. Vamos a, ¿cómo dice? Vamos a abrir la boca y a presunir lo pendejo. O sea, aquí uno nada más va a ver, no vamos a comprar. Eso es lo que espero, no comprar. Sí, es que ahorita hay mucho tráfico. Son las 5 de la tarde. Y para yo regresar a casa, pues tengo que esperarme como hasta las 8. Para que el tráfico baje y ya no haya tanto. Así de que... Pues vamos a mirar qué hay en San Francisco hoy día. Muy bueno el clima. Fenomenal, buenísimo. Vamos a descubrir un poco la ciudad. ¿Sale? Bueno. Entonces, vámonos. Sígueme los buenos. Pues ya vamos a casa. Después de pasar todo un día en San Francisco muchachos. Ya ni grabé porque... Pues me agarré caminando de un lado para otro. Que de tiendas y eso. Y no compré nada. Pero me la pasé bien a gusto. Son las 9. Son las 9.55 de la noche. Faltan 5 minutos para las 10. Y ya casi llego. Pero como me agarró el hambre. Y en casa no tengo que comer. No que cenar. Imagínense. Estoy solo. Y yo no cocino. Bueno, pues me voy a poner a pecar un ratito. Me voy a atascar una hamburguesa de In-N-Out. Ay, por Dios. Están riquísimas. Bien buenas. Una hamburguesa con un vaso de agua. Se los juro. Estas filas que hay en In-N-Out son enormes. Miren. Déjenme se las muestro. Esta es la fila de los autos. Acá. Y bueno. Y sigue hasta el otro lado. Y adentro. Como pueden ver. Está lleno de chiquillos. Bueno. De gente de todas las edades. Y esto no es tan lleno comparado a otros días. Pero ahí está. Miren. Allá está el gordito de la caja. ¿Qué venderá? Hamburguesas. Están bien ricas. El éxito de este restaurante yo creo que es el menú. Fíjense. ¿Alcanzan a ver el menú? Solo tiene tres hamburguesas. Uno, dos, tres. Solo son tres. Están deliciosas. Ya llegué a casa. Finalmente. Son como. Ay, ¿qué pasa? Ahí está mi cámara. Ya se ve mejor, ¿no? Perfecto. Son las. ¿Qué horas son? Once de la noche. Once veinte. Y por fin llegué. Salí de San Francisco como eso de las nueve de la noche más o menos. Pero me paré a poner gas. Y luego me paré a cenar por las hamburguesas para cenar. La hamburguesa. No hamburguesas. La hamburguesa. Para cenar. Y luego pasé a Walmart a comprar unas cosas que necesitaba. Ay. También en San Francisco. Hoy estoy muy orgulloso de mí, muchachas y muchachos. Porque fui a Sephora. Y tuve una gran fuerza de voluntad. Y no me compré todo lo que vi. Porque mire muchas cosas que yo quería así estupendamente. Nada más me compré una cosa, miren. Me compré mis algodoncitos favoritos de toda la vida. Esos algodones para lavarme la cara. Son de Chiseido. Me encantan estos algodones. Son los algodones más buenos que he visto en mi vida. Y en la eternidad. Y que voy a usar por siempre y forever and ever. Este paquete grande. Este paquetote me cuesta 10 dólares. Y tiene, ¿cuántos tendrá? Algunos, ¿qué serán? 100, 200 algodoncitos. 165 pedacitos de algodón. Duran bastante. Y yo me quería comprar. Oh my, que mire. Fíjense. Fíjense cómo me brilla la cara. Ese brillito que tengo así. Ese glow. Pues me puse un spray. Que es para fijar el maquillaje. O simplemente para darte un glow en la cara. Es de Cover FX. Pero no me lo compré. O sea, lo probé. Y estuve tentado a comprármelo. Y ahora que llegué a la casa digo. Pero ¿por qué no te lo compraste? Yasmany chinga. ¿Por qué no te lo compraste? Pero es que a veces quiero. Bueno, no a veces. Ya quiero controlar mis gastos excesivos. Que tengo algunas veces. En cosas estúpidas. Que no necesito. Pero. Como me encantó. Ese spray. Spray para la cara. Ahora me arrepiento. De no haberme lo comprado. Yo creo que mañana voy a pasar a un Sephora. Aquí cerca de la ciudad. Y me lo voy a comprar. Porque si me quedé con las ganas. Lo miré en la tienda. Y dije. No manches. 31 dólares. Yo no voy a pagar 31 dólares. Por esta madre. Luego me lo puse. Y me gustó como quedó. Y luego me subí al carro. Ya cuando venía de regreso. Y miraba como se miraba. Y dije. Espectacular. Y luego venía manejando. Y bajaba la luz de mi auto. Y luego me miraba. Y dije. Es que se ve estupendo. ¿Por qué no me lo compré? Y llego ahorita. ¡Valentina! Llego ahorita aquí a casa. Y me estoy viendo en la cámara. Y me gusta como se ve. Digo. ¡Jasmani! ¿Por qué no te lo compraste? Mañana me lo voy a comprar. Definitivamente. Mañana me lo voy a comprar. Si son 30 dólares. Y dices. No manches. 30 dólares. Por esa cosa. Qué desperdicio de dinero. Pero como dice mi amiga Paola. Siempre que le digo. Ay Paola. Me quiero comprar esto. Pero cuesta tanto. Tú cómpratelo. Cómpratelo. Que al cabo no te estás comprando un Rolls Royce. Así que mañana tal vez no lo voy a comprar. Porque sí me gustó. Y llegando a casa. Me encontré el correo. Y fíjense. Esta marca. Givenchy. Givenchy. Me mandó un regalito. Pero no manchen. Lo mandó en un sobre. Me lo mandaron de mala gana los cabrones. Y la cajita quedó toda maltratada. Pero lo que es. Es una esponjita para aplicar maquillaje. O productos de belleza. O crema. O cualquier cosa. Es como una Beauty Blender. Pero es la de ellos. Y es un rombo. Bien cool. Y se puede utilizar mojada. O seca. Diferentes cosas. Mañana la voy a usar. A ver qué tal sirve. Ok. Pero pues eso es todo muchachos. Ya me voy a bañar para acostarme a dormir. Ya es muy tarde. Y como ya estamos solos. Pues. Temo de que vamos a dormir. Muy poco. Porque cuando no está Luis. Esta muchacha. Oye Valentina. Oye. ¿En dónde está tu cama? Oye. Ahí tenía que estar tu cama. Ay. Oye. Ay mi hijita. Ay mi hijita. Ay mi hijita. Oye. ¿En dónde quedó tu cama? Valentina. Oye. Valentina. Oye. Si aquí estaba la cama de la Valentina. ¿En dónde está? Miren quién nos está llamando. Luis nos está llamando. A ver. Ay. Hola. Mi amor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí mi hijo. Oye. Valentina perdió su cama Luis. ¿Qué pasó? Oh. Acá está. Ay cabrona. La metió. Es que anda bien loca Valentina. La metió abajo de la cama. Su cama la metió abajo de la cama. Oye. Valentina. Eso hace sentido. Metió su cama abajo de la cama. Ok. No chato. Ella necesita ejercicio. Quiero decir. Ella necesita salir. Anda bien loca. Anda bien acelerada. No pues. No se aguanta. ¿La casa está caliente? No. Entonces. ¿La casa está bien fresquita? Afuera está haciendo un calor. Feo. Así asco de calor a esta hora de la noche. Aquí está caliente y húmedo. ¿En Houston está caliente y húmedo? No. Es un pinche porquería. Sí. Bueno. Sí. ¿Es una pinche porquería de qué? ¿De clima? Sí. No me importa la humildad. Pero, bueno. Es un... Estás tan suelando. ¿Qué asco? ¿Qué hora es en Houston ahora? ¿Qué haces despierto a esta hora? Ay, si no, ahora no puedes dormir. Bueno, es 11.45 de mi tiempo. Tómate una valeriana. No, no, no. Voy a dormir ahora porque necesito dormir a las 8 de mi tiempo. Uh-huh. Así que... Pero... All right, baby. Estoy feliz de que estés en casa. Sí. Um... Voy a ir a dormir aquí. Te amo y te hablaré mañana. ¿Ok? Ok, te amo. Te amo, baby. Bye. Chao. Bye. Bye-bye. Ay, mi Luisito no puede dormir porque... Porque me dijo que... Pues que tiene dos horas adelante en Houston. Es la una y media de la mañana, pero... Él sigue al horario de California. Ah... Así la cosa. Pues sí, muchachas. Yo también ya me voy a bañar. Ay, me voy a bañar porque mañana tengo que despertarme temprano. Tengo cosas que hacer. Pero, pues, muchísimas gracias por verme, por acompañarme el día de hoy. Ay, también les quería dar las gracias porque... Es que ustedes no tienen idea lo mucho que me ayudan cuando ustedes comparten mis posts en Facebook. En mi página de Facebook. Cuando comparten algo que yo pongo, ya sea un video, un tip. Si ustedes lo comparten en su página de Facebook, pues yo puedo llegar a más gente. Y más gente me conoce. Y, pues, más grande se hace nuestra comunidad. Y eso a mí... Bueno, me ayuda un montón, como ustedes no tienen idea. Y ya hace rato, bueno, hoy en la mañana, subí un video sobre manchas en la cara. Y lo han estado compartiendo 463 personas. 463 de ustedes han compartido ese tip. Y ya alcanzamos 213 mil... No, 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 no. Perdón, 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 perdón. Bueno, ya lo han compartido y hemos alcanzado 713 mil 35 personas. O sea, eso es un chingo, muchachos. Y, pues, compartan cualquier cosa que ven en mi página de Facebook. Recomienden esa página a sus amistades. Que le den un like para que se unan a Yasmani. Y, pues, si somos más personas, tenemos más posibilidades de hacer algo para cambiar el mundo. ¿Sale? All right. Entonces, nos vemos mañana. Gracias por vernos. Y mañana vamos hacia afuera a comprarnos este spray iluminador. Porque, oh, por Dios, fíjese. Fíjese. Uno está iluminado por los dioses. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!